¡Hey! ¿Qué más, parceros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren demasiado bien. Estamos por acá en un nuevo edito para el canal. ¡Hey, parceros! Pille, pues en el video del día de hoy les voy a resolver la duda que tienen muchos de ustedes y es de que yo que hice la diabla. ¡Hey, parceros! Sin nada, pillen, pues la diabla está todavía por acá conmigo. Ella todavía no se ha ido, ella todavía sigue conmigo. La diablita todavía está acá conmigo, pero la verdad yo no me apego mucho a las cosas y yo creo que voy a salir de ella. Yo creo que la voy a vender porque, no sé, a mí me gusta mucho como tener solamente una bicicleta. Siempre me he acostumbrado a tener una mera bicicleta. Ya que, digamos, estos días que he estado con las dos ciclas, salgo una vez en ella, salgo otra vez en otra cicla. Y entonces no me acostumbro como mucho a las dos porque cada que cojo una es como muy diferente, ¿si me entiendes? Entonces, nada, yo creo que voy a salir de esta cicla. En el video del día de hoy le vamos a cambiar unas cosas de esta cicla. Ya, pues, algunos repuestos se los voy a poner a la otra bicicleta, ¿cierto? Y yo creo que yo me voy a quedar con el Ram, con la nueva bicicleta. Y, pues, de esta sí, sí vamos a salir, yo creo. Vamos a ver. Entonces, nada, parceros. Espero que se queden hasta el final del video. Me dejen un like. Si no se han suscrito, no sé qué están esperando. Por acá está el botoncito. Suscribirse. Ativar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y comentar qué les parece lo que voy a hacer, ¿ah? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué puedo hacer? Denme ideas. Si salgo más bien del Ram o qué. Porque la verdad, yo soy mucho de tener solamente una mera cicla. O menos, no sé si quedarme con la Diabla o con el Ram. Porque entonces, si yo me quedo con el Ram, yo obviamente le hago un personalizado de los Diablitos y toda la vuelta. También queda re mela. Mi parceros, pillé, pues, ya llegué por acá a un deslico. Acá tengo las dos ciclas y ya vamos a comenzar a hacerle, pues, todas las vueltas a las dos ciclas. Le vamos a cambiar los rines. Le vamos a cambiar la suspensión de una, pues, a la otra. Pues, si me entienden, no? Vamos a poner esta suspe a esa cicla. Ahí es a suspe a esta cicla. Entonces, nada, vamos, pues, a ver cómo quedan las dos ciclas. Las dos ciclas, obviamente, son muy melas y van a quedar demasiado melas. Que hacen hasta el final. Espero disfruten el video de las mejores energías. Parceros, la verdad, yo todavía no sé cuál de las dos ciclas vender. Pero, obviamente, yo me tengo que quedar solamente con una para poder aprender más trucos. Para acostumbrarme solamente a una cicla y así volverme más haragán. Si me entienden? Entonces, no sé. Déjenmelo en los comentarios. ¿Cuál quieren ustedes que vendan? Si ya es hora de cambiar la Diabla o si me quedo con ella otro tiempo. O, no sé, si me quedo con el Ram. El Ram, la verdad, está muy mela también. Pero es que la Diabla también, yo no sé, eso me está hundiendo loco. ¡Gracias! 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 ¿Ustedes ya sabían cuál es la diferencia de estas dos suspensiones o qué mano? ¿De la Rocha y la Diabla? Sí, son mano. Yo no sabía. Mano, pille pues. ¡Qué padre! La Diabla es una suspensión gana económica que se usa mucho para Downwheel o MTB. ¿Por qué? Porque la de que tiene muy buena calidad, pues los componentes y materiales son muy buenos y no hay una suspensión que necesite demasiado mantenimiento. Sí, sabes. Es mucho más pesada, sí. Y no tiene tanto rendimiento como la Rocha, es verdad. Bueno, aproximadamente una idea en esos momentos se encuentra el almacén, la podemos estar encontrando entre 400, 450 o incluso 500, porque hay veces que se ponen en temporada muy escala y pues es difícil encontrarla. ¿500 mil pesos colombianos? Sí, manito, porque hay veces que se ponen escala y toca mandarlas a importar. Y entonces la suspensión Rocha, ¿cuánto vale? Mano, pues en esos momentos, bajita la mano, una suspensión Rocha, parce, fácil, millón doscientos. ¿Millón doscientos? Sí, mano, porque es que la de que es una suspensión de mucho mayor calidad, es mucho más liviana y viene siendo utilizado para gamas más complejas de MTB. Es que yo creo que una pesa más que la otra, maestro. Bueno, si quieres pille, era para que seas hombre. Ay, gente, ja, sí se siente mucho la diferencia, pesa más esta que es la DIR, a esta que es la ROCHO, se supone que lo que menos pesa es lo que más vale. Yo soy muy flaquito, entonces llevo algo mucho. Hey, pille pues que el Nico no tiene las llaves para quitarle los peces a esta cicla porque se necesita es un rache con una extensión más larga, ¿cierto? Para poder que alcance hasta allá y coja el tornillo. Entonces eso lo vamos a hacer el día de mañana. Acá lo que hicimos fue que le cambiamos ya la suspensión y le vamos a cambiar los rines de adelante. Queda solamente faltando pues el rincito de atrás y ya, queda mela las dos ciclas. Pues ya terminamos pues de hacerle toda la vuelta a las ciclas. Finalmente pillen pues como quedaron. Ya se las voy a mostrar, espero les guste. Y nada, la verdad yo estoy muy feliz con esas dos ciclas. ¡Suscríbete al canal! Espero pues el videíto les haya gustado, me dejen un like, me dejen un comentario, si me pueden ayudar compartiendo, se los agradezco mucho de corazón. Acuérdense que eso a ustedes no les cuesta absolutamente nada. Y a mí me ayuda demasiado, las morenerías, pues Dios los bendiga. Y nos vemos en una próxima ocasión, ¿eh, Nico? ¡Oh, hermano, la buena! ¡Al mejor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!